Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Nuestra vecina y nuestros vecinos tienen su alianza con El Solidario de la Televisión a través de micondominio.com y Elías Santana y también toda la audiencia de Radio Comunidad. Elías. Marina, Marina Bravo, desde la Ciudadela, en Prados del Este, una buena amiga de esta casa. Marina dice, fíjense ustedes qué interesante, acabo de mudarme y encuentro que no hay junta sino un gestor. No tienen una junta de condominio de un vecino que se ofreció a gestionar, a resolver algunas cosas. Quiero aportar a mi nueva comunidad. ¿Qué me recomiendan? Bueno, Marina, empezar desde cero. Tener a mano la ley de propiedad horizontal, revisar la ley, ver que es necesaria la conformación de una junta de condominio. Podemos hacer una reunión Zoom si quieres con tus vecinos o a lo mejor hasta podemos hacer un TV Foro allá en la Ciudadela un sábado en la mañana. Puedes hablar con Yumnexa Roja y lo organizamos y te visitamos y están los vecinos. Vemos juntos el programa de televisión por Globovisión y conversamos sobre su dinámica. ¿Cuál es el ABC? Hay que comenzar porque haya un grupo que quiere promover la organización de la comunidad. Que estén dispuestos, Marina, y tú eres una de ellas, a asumir la responsabilidad de ser parte de la junta de condominio. No la figura de un gestor, un protector, no. La legalidad dice que es la junta de condominio y en la medida de lo posible que sea una junta que esté conformada por personas comprometidas que quieran sacar adelante la comunidad y puedan salir de esa situación en la que están. Así que te ofrezco que hagamos un TV Foro. El punto de partida es que haya un grupo al que tú les digas, mira, vamos a entrar en contacto con micondominio.com. Ellos nos van a acompañar, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra junta de condominio. Así que ya tú lo sabes, estamos en contacto y a tus órdenes, querida Marina. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo. Tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.